Bueno, realmente mi lista de deseos para una cocina perfecta. Tendría que abarcar iluminación, aire acondicionado, algo de electrodomésticos, inmobiliario y, ¿por qué no?, una terraza para descansar luego. Respecto a la iluminación, la verdad es que hay que seleccionar las dos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque para el trabajo habitual, para trabajar en la cocina, es mejor la luz fría. Sin embargo, para emplatar y para tomar más cuidado sobre los platos, es mucho más sencillo y mucho más fiable con luz cálida. Respecto a la selección entre aire acondicionado y ventilador, aire acondicionado. Respecto al mobiliario, casi siempre, siempre me quedaría con mobiliario empotrado. Bueno, respecto al tema cocina a gas, cocina a inducción o cocina vitrocerámica, yo, mi selección sería utilizar la vitrocerámica, pero ¿por qué no?, tener un quemador a gas. Creo que además, ahora mismo, las cocinas domésticas, casi todas van en ese sentido. Es verdad que la cocina a inducción siempre te va a dar una mejor habitabilidad, porque no transmiten calor cuando no están encendidas, pero también es cierto que lo que te va a dar la cocina a gas, solo te lo va a dar la cocina a gas. Respecto a homenaje, a mí me gusta reciclar, es decir, no soy de hacer un todo con algo, sino me gusta seleccionar distintas piezas, a veces en un brocante, en un anticuario, puedes encontrar piezas maravillosas, darle una segunda oportunidad a determinados artilugios, pues muchas veces que están casi en desuso, me gusta mucho y es algo que hago habitualmente en mis restaurantes. Y por supuesto, después de una buena comida, qué mejor que tener una terraza con un rico mobiliario de terraza. Además, a mí me gustan los mobiliarios estos de teca, con buenos cojines, fresquito, cómodo, que puedes hacer, te puedes quedar dormido, pues eso, tomando una copa de vino después de trabajar. Eso es el paraíso del cocina. Entre una hamaca y una silla reposera, creo que me quedo con un sofá.